A ver, ¿quiénes son nuestros nuevos amigos? Maestría 4 con Jax, maestría 4 con Riven, maestría 5 con Katarin, con Kaylin. Y nosotros... 4, 7, 7 y 6. 6 con Timo, 7 con 3, 7 con Echo. Y Jin lo ha empezado a jugar hace poquito. Platas, este es hierro... No, ¿esto qué es? ¿Termino bronce o que termino hierro? Ya no tengo ni idea. Pero bueno, es un tier bajo. Bastante bajo. Me parece que es con Timo en ese tier. ¡Ay! ¿Quién me va a concurar? ¿Quién me va a concurar? ¿Contra una Riven? No, Riven es top. Va contra Jax. ¿Vas a concurar contra Jax? ¡Ay, por favor! Esta partida pinta interesante. Bienvenidos a la Riven del Invocador. Bienvenidos a la Riven del Invocador. Bienvenidos a la Riven del Invocador. 30 segundos para los súbditos Bien, este parece que ya recibe ¿Por qué hay 3 en bot? No me ir Pero dejar algo en war Que eso es gratis Literalmente Son acá medio Y te está ganando unos euros acá a medio A un eco Voy a llegar al timo Bien, vamos a ver Vale, a ver si ha leído worth it Este no tiene flash Están totalmente desordenados Ahí mierda Ahora lanzamos los pollitos Y a la zona de abajo de la tengla Espera, espera Ni pollitos ni pollitas Ya está, ya está, ya está No sigas, no sigas ¿Por qué habéis reaccionado tan mal? Me lo pregunto Voy a aprovechar a reorganizar esto No, tú eres medio La Riven es nivel 4 Con 2 kills Claro, la del gank y la mía 30 minions a 30 Bueno, en farmeaban ahí ¿Qué queréis? Madre mía El Echo no puede hacer nada Esto es increíble ¿Cómo puede ser que esté perdiendo tan hardcore? Un Echo contra Esto Me dio una respecta ahí, ¿no? Esta Soraka me huele muy mal Sonido ¿Qué? ¡Gracias! Tiene un poquito más de daño ahora mismo A estos momentos de la partida Creo que tiene más daño que otra cosa Un timo Se la está liando, más o menos Y sin el más o menos Joder, pero ¿cómo puedes estar pediendo tan fuerte? ¿Cómo puedes divear ahí a eso? Esta partida es muy rara Joder, joder Tiramos alguna flaca Yo ya he cumplido aquí Me he llevado dos plaquitas Y eso es súper worth it A ver si puedo capitalizar algo por aquí Pues me voy a hacer mi buffo ¿O me sale mejor esto? ¡Gasta tepi! Este eco No me da muy buena espina Bueno, tampoco me da buena espina Dale Vale Vale ¡Suscríbete al canal! ¡Perfecto! ¡Suscríbete! 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 a la niña. Voy a por ti. Tengo botas nivel 5. Debería poder llegar a ti a tiempo. Casi. Porra. El problema es que ahora mismo no puedo ayudar en bot. Con la vida que tengo, ni de coña. Si Rien viene, yo me voy. ¡Qué buena! ¡Dios! ¡Uf! Cualquiera diría que a este bicho no lo toco ni como un palo de normal. Vale, esto por aquí. Y ya está, vamos a ahorrar. No, wars, wars. Soy Lee Sin. No te olvides, sniper, que eres Lee Sin. Ay, vale, las fracas. Que si ya pico y pala. Voy a hacerme el rojo y la ganqueo. Ahí va. Estoy llegando. Bueno, no llego, no llego. Ahí va. Ahora, guardada. Estos están sueltos por aquí. No sé dónde están. Ahora, voy a desplegar. No sé dónde están. Siguiente es de fuego El heraldo se muere en medio minuto Casi Se está recordando que no ha tirado ulti Está muerto Nosotros nos vamos Vale, aquí no pinto nada ¿Qué haces? ¿Qué haces tepeándote ahí? Esto es muertísimo Madre mía, la Soraka como pega, ¿no? No, no, no Esa era mía No, no reináis Ay, Dios Me lo estaba pasando bien por una vez con Lee Shin Que solo lo toco cuando hay Urf o cuando hay Aram Ha estado graciosa la partida, ha estado graciosa La verdad es que Me lo he currado bastante a la hora de los combos El mapa he jugado fatal con respecto al mapa Pero a los combos ha estado bastante curioso Y al timo le voy a dar honor Al timo le voy a dar honor Porque no ha molestado en ningún momento la partida Y eso es espectacular 9-1-5 Una A Bien hecho, Rito Vamos a ver lo de los daños Gráficos, gráficos Pues no está nada mal para ser jungla Sí, señor Le saco muchísimo provecho al lado de la cosecha con este dicho Pues nada He estado súper callado en este vídeo Necesito Pero necesito Acostumbrarme un poco A hablar a cámara mientras juego al LoL Porque es que me concentro Me empiezo ahí Pim, 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 pim Y si no tengo un compañero ahí en el Discord o algo Con el cual hablarle Estoy todo el tiempo hablándome Pero en mi cabeza Y no lo exteriorizo Y lo conseguí hacer con el Sadduber Voy a intentar hacerlo con el LoL Y nada Espero que sean Así algún que otro vídeo Van a ser Sobre todo voy a jugarlo el fin de semana Al LoL Y supongo que lo subiré el fin de semana O más adelante Pero Ha estado curiosa la partida Ha estado curiosa Me ha molado Nada Hasta luego Hasta otra